Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir un momento de reflexión, especialmente en este tiempo, después de haber pasado nuestras fiestas patronales. Por eso estamos acá, en el templo, junto a esta imagen de San Pablo. También hoy nos acompaña la imagen del cura Brochero. En fin, estamos todos celebrando y dando gracias a Dios por todo lo que hemos vivido en esta novena durante los nueve días, preparándonos, y hemos vivido el día 25, antes de ayer, hemos vivido ese momento tan lindo de la caravana de automóviles, donde esa caravana recorrió distintas calles de la ciudad, donde la gente salía a saludar al santo. Bueno, todo eso en este marco de la pandemia. Hemos tratado de hacer lo mejor posible, hemos tratado de vivir de una manera diferente nuestras fiestas patronales, pero con toda la alegría que significa este encuentro con San Pablo, nuestro patrono. Este mes de enero, que es tan particular acá en Salto, ¿no? El mes de la celebración, el mes del pueblo, el mes de la fiesta del pueblo, la fiesta de nuestro pueblo, decimos siempre nosotros, ¿no? Pero este año, decíamos en varias oportunidades, esta fiesta patronal que hemos pasado tenía este gran motivo, que comenzamos un camino, un camino hacia el bicentenario de esta creación de la parroquia. 200 años se van a cumplir en el 2025, dentro de poco, de 3 años, y el cuarto año que es el del 25, comenzamos a celebrar el bicentenario. Entonces hay que prepararse para ese gran acontecimiento. Hoy se cumplieron, o antes de ayer, se cumplieron 197 años que San Pablo es el patrono de esta ciudad, de este pueblo, que comenzó con un cacerío, que comenzó con un fuerte donde estaba la capilla, que comenzó de esa manera y fue creciendo en torno a San Pablo y fue creciendo a lo que tenemos hoy, a esta ciudad que hoy tenemos. Por eso vamos a prepararnos para celebrar con alegría este gran acontecimiento. San Pablo, en la Biblia, en la palabra de Dios, dice, todo lo puedo en aquel que me conforta, todo lo puedo. El que me conforta es Jesucristo, el Señor, ¿no? Y San Pablo nos ayuda a llegar, a arrimarnos a Dios, nos ayuda a arrimarnos al Señor, nos ayuda a arrimarnos a Jesús. Lo podemos hacer sin, sí, sin intercesión, lo puedo hacer solo con Dios el Señor, pero San Pablo, nuestro patrono, nos ayuda. Él experimentó esa fuerte presencia de Jesús. Cuando camino a Damasco escuchábamos el día 25 la conversión de San Pablo. Saulo, dice la Biblia, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Le dijo Pablo. Soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí Pablo recibe toda la gracia y todo el poder de Dios y se convierte de perseguidor de cristianos en el anunciador y el misionero más grande que haya tenido la iglesia. Por eso lo reconocemos a Pablo, ¿no? Y la mitad del Nuevo Testamento lo escribió él, prácticamente con sus cartas, ¿no? Por eso, entonces, preparémonos para el Bicentenario, para dar gracias a Dios por este santo que tenemos protector, por nuestro pueblo, por transcurrir 200 años de la mano de Pablo y acercarnos a Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús. Si no nos ayuda acercar a Jesús, no vale. Tenemos que acercarnos. Entonces, mi deseo es que a partir de este año, 2022, vayamos preparándonos para que el 25 nos encuentre lleno de alegría y de paz celebrando el regalo de Dios, que son 200 años de esta ciudad que fue creciendo y creciendo y que hoy tenemos que nos alegra y nos enorgullece tanto. Muy bien, muchísimas gracias que San Pablo y el Santo Cura Brochero, que hemos celebrado también ayer, ayer hemos celebrado la fiesta del Cura Brochero también, nos proteja y nos bendiga, los dos santos, ¿eh? Muchas gracias. Nos encontramos, si Dios quiere, cuando sea oportuno.